Buscan prevenir el delito en niños y jóvenes a través de la cultura. Van a ser eventos culturales, pero lo más importante es que ustedes tomen el tema de escudo. Proponen los emprendedores ideas para que sus empresas logren consolidarse. Muchos emprendedores dicen, ¿en dónde están esos fondos? ¿En dónde está ese? ¿Quién me da el dinero? Yo les digo, si estás en etapa temprana es muy difícil que sea el banco. Se esperan más de dos millones de visitantes a la edición 2017 de la Feria Yucatán en Ismaquil. Construir un acceso al frente de la feria, donde solamente es ascenso y descenso de gente y hay acceso peatonal. La Policía Federal, Estatal y Municipal unirán esfuerzos durante el buen fin. Son 430 elementos de la Policía Municipal que van a estar pendientes durante todos los cuatro días que dura el buen fin, con 15 carropatrullas.